EL PUEBLO QUIERE SABER... TODO! Estas en la tele, te va bien y te felicito. No es la realidad de la masoneta. Es la realidad de la masoneta. No es la que nosotros llamamos un natural, un tipo que quizá le sale bien, pero no sabe transmitirse ese conocimiento. Parano, puede ser muy bien jugar, no se si esa muestra... Es que te garche la mitad de lo que me garche yo, chaval. Puedo pedir recuperar la imagen final porque parece Clint Eastwood. La mirada de Hamilton es Clint Eastwood después de haber matado a uno. Se me salto la termina. Pero te banco. Hay que poner los puntos. Ahí está, mirá la mirada. A ver la podemos poner de vuelta porque es un segundito nada más. Cuando usted avise. Para mí es como diciendo, para vos también hay sin duda. Ahí está, a ver. Para vos también. Nicolás, ¿qué reflexión de esa confesión? Que me parece que es un fenómeno. Y si comió o si sigue comiendo bien, hay que aplaudirlo. ¿De qué se trata la vida si no hay de pasarla bien? Amén. Claro, pero en el caso de Mariano Hamilton, que es un natural, un seductor por naturaleza, él en un momento de su vida llegó el momento en que sentó cabeza, está con una mujer, que es una mujer hermosa, que lo cuida, que lo protege. ¿Usted va a sentar cabeza en algún momento? Porque hasta ahora es la única diferencia que tengo. No está en mis planes todavía. Claro. Si querés esa respuesta. Me parece que estoy en un buen momento, la estoy pasando bien. Estoy súper soltero, disfrutando. Estoy sacando punta. Sí. Ahí está la librería. No, no, no. Si me hacen el tigre, me dicen, está sacándole punta. Sí, soy yo, ¿qué tal? Levanté la mano. Sí, bueno, estoy pasando la vida. Muy bien. Ahora, discúlpame. Hablamos mucho de natural acá, y cuando se habla de natural, se especifica que es un seductor. Y que no solo va a todas, sino que el seductor, naturalmente, es seductor con todos. ¿Esto te ha generado algún inconveniente? Sí, claro. Casos famosos. ¿Qué casos? Que no voy a contar. Por favor, vete, el pueblo quiere saber. Acordate que estuvo en Córdoba viviendo. No, pero no Córdoba, no. Acá en Buenos Aires, en mi llegada, una vez me preguntaron de una persona muy conocida. ¿Cuándo llegaste acá? Que tenía interés en mí. ¿Qué? El famoso casting, casting. No, no, no. No, no, no. Si te contara cómo está en el canal, entré por Twitter. No, no, no. ¡Ah, pensé! ¿Y cuál fue tu respuesta? Éramos tan pobres. No es importante, es importante. No, mi respuesta fue no. Yo soy heterosexual, me gustan las mujeres, nada más. Es que respetar. Agradezco la invitación. Agradezco, muchísimas gracias. Ella, con todo gusto. Pero te ofrecieron un trabajo a cambio de... No, no, no. Fue simplemente cuando te llega la propuesta indecente, por así decirlo. El famoso ADM de coger. El famoso ADM de coger. El famoso ADM de coger. Claro, te quiere dar. ¿Y en algún boliche? ¿Y en algún boliche? No, no me ha pasado. ¡Cuántas preguntas! Está muy alto como... No, la ametralladora. ¿A vos te pasó? ¿A vos te pasó? Porque parece que sí. Bueno, no, no. ¿Y qué boliche era? Tenés el Facebook libre. No, la madrugada. No, la madrugada. A mí no. No, no, no. Eso no. Cambiando un poco de tema, voy a poner un manto de ser y darle la... Un tipo que ve el programa de la madrugada. Mati, gracias por todo. A Jimena Grandietti le mandamos un abrazo muy grande. Con la chica no. La que te gusta, ¿eh? Siempre de una. Yo estoy en pareja, no soy competencia. Usted a todas, yo a una sola. Yo te conozco mucho sin fieles también. A mí me dicen que estoy en pareja, podría ser mi hija. No, con la chica no. Escuche esta frase, la profundidad de esta frase. Henry James decía que un hombre es la suma de todas sus fantasías. ¿La procesó? No he cumplido todas todavía, pero creo que soy un hombre en construcción, entonces. ¿Qué fantasías le falta todavía a Lola? Nunca se me van a acabar. Tengo un delirio en la cabeza, un quilombo. No, no, pero creo que lo que puedo cumplir lo cumplo. Es que cuando los recuerdos pesan más que las fantasías o las ilusiones, digo, estamos muertos. ¡Volví! Eso es cierto. ¡Número uno! Por eso potencialmente constructivo. Eduardo, yo no lo entendí, pero muy bueno. Excelente. Por esto como clase con él y no con este. ¡Ah! No. Doctora Mengolini. Eh, sí. A mí... Yo me quedé pensando que usted es locutor. También, no sé si hay que seguir en la temática mujer, levante. Ya vamos a volver seguramente solo. Ahora se viene el medio de... No es el único que es mi vida. Se viene el medio de cita. Se viene el medio de cita. Adentrar un poco en su profesión. Usted estudió locución en Córdoba. Sí. Locución y periodismo a las dos. Y yo era licenciatura en comunicación. No di la tesis. A mí me aprobé todas las materias, pero me dio el título de periodista. Quedó viviendo la tesis todavía. Lo felicito por tus títulos. Muchas gracias. Yo las veces que fui a Córdoba, siempre que prendí la radio, me llamó mucho la atención que los locutores no hablan en cordobés. Bueno, eso la verdad que es algo que tiene que ver con una formación de LISER antigua del Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica. Hay una facultad muy famosa que es el Colegio Universitario de Periodismo, Bispo Trejo y Llanabria, mando un saludo, que se basa en la formación de LISER y vos rendís ante LISER en Buenos Aires. El LISER antiguamente no permitía el regionalismo. Ahora se permite. Ahora se permite. Y es más, hay mucha gente que por lo general les cae mal decir, si, está hablando en Cordobés, negro, soy San Juanino, niñita, ¿cómo andás? Buen día. Le cae mal la tonada, por eso a los locutores nos enseñan el tono rioplatense, que no sos ni el porteño, Galle, ¿cómo andás querida? Ni tampoco sos la tonada regional de cada provincia, ¿no? Eso es. Perdón. Como locutor, como estudiante de locución. Sí, le encanta. ¿Utilizó alguna vez la frase, para vos no es como la mía? Me parece una boludez. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Para, para, para! ¿Cómo crees que no tome eso? ¡Nunca lo vi a ti! 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 ¡Es un textual! ¡Nunca lo vi a ti! ¡Jajaja! ¡Es un viejo chiste, de locutores! ¡Qué igual! ¡Cuándo son las chicas! ¡Sí, son locutores! ¡Sí, claro que tal! ¡No aclaré más! 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 más éxito a la hora de seducir. Pero antes... ¿Qué pasa, Pablo? Silencio. Está excitado. El 69. Plano Porto. Está llorando, Pablo. Está llorando, Pablo. Está excitado. Está llorando, de amor. ¡Hijo trono! ¡No lo descubrimos! ¡Hala, Marito! ¡Hija, hija, hija! ¡Hija, hija, hija! ¡Igualitario! ¡Igualitario! ¡Qué del sur de la espada! ¡Si ya viene el sur! ¡Cómo lejos! Los chicos de escuelas secundarias públicas de la Argentina tienen su netbook del programa Conectar Igualdad. Lograr esto costó mucho trabajo. Por eso, no vas a creer lo que te vamos a pedir. Te vamos a pedir que la pagues. Un rato. Porque aunque parezca que con tu compu no hay datos que no puedas encontrar, todavía quedan preguntas que no pueden responder los buscadores. Y queremos que salgas a hacer esas preguntas. Salga a la calle. Conocé gente. Porque no importa si tenés 3.000 amigos en las redes sociales. Si no tenés uno que te dé un consejo mirándote a los ojos, entonces no tenés ninguno. Juga a la pelota, volvá al potrero, que ahí nunca te va a aparecer Game Over. Mirá el atardecer. Vas a ver que ningún 3D ni HD le puede ganar a eso. Bailá, corré, divertite. Y si te olvidaste la cámara, no pasa nada. El disco rígido de tu memoria es inagotable. Reíte mucho, pero sin emoticones. Reíte fuerte y de verdad. Salí a la vida. Cuando vuelvas, tu compo va a estar ahí, esperándote, para que sigas aprendiendo. Y uses todo lo que sabes para hacer un mundo mejor. ANSES. Con nuestros chicos y con cada argentino siempre. La papa al puré. La papa al vino y algo.